¿Cómo permite una transparencia con los pacientes? Permite una transparencia para los pacientes porque ahí pueden expresar sus opiniones, pueden expresar su valoración a la atención, al servicio, a los resultados y nos da también visibilidad. Y otro dato importante es que pertenecemos a un cuadro de excelencia dentro del grupo médico y eso siempre es un valor añadido y que nos permite estar bien posicionados, que nos conozcan dentro de un grupo de cirujanos expertos y con mucha experiencia. ¡Gracias!